Este 29 de abril, en las instalaciones de los juzgados del Poder Judicial, se llevó a cabo una audiencia a la que fueron los demandantes afectados por el fraude de la Caja Progresa y la principal responsable, Lidia Arbizu. A tempranas horas del día se vio la llegada de varios defraudados por dicha caja, debido a que fueron citados por la Procuraduría de Justicia para participar en la audiencia oral por las demandas interpuestas por presunto fraude. Poco más de mil personas fueron citadas y por el espacio tan reducido, solo se permitió acceso a unos y en representación de 604 defraudados, se contó con la presencia de Mari Carmen Soria, a lo que la mayoría de la gente optó por retirarse del lugar y confió en que al terminar la audiencia se les comunicaría la sentencia que se le otorgaría. Durante el resto del día, la audiencia continuó reconociendo un total de 1.006 denuncias contra Lidia Arbizu, por lo que después de varias horas de formulación preliminar por parte del juez, determinó vincular a proceso penal por fraude a Lidia Arbizu y para lo cual brindó varios beneficios a la acusada mientras se inicia formalmente el proceso. La vinculación dictada por parte del juez es por el delito de administración fraudulenta que de encontrarse culpable en el proceso puede durar varios meses, podría alcanzar una pena de 4 a 10 años de prisión. De la misma forma se le impuso la medida cautelar de cárcel real de la aportación de la garantía económica de poco más de 108 millones de pesos, cantidad que tendrá que pagar en 8 meses terminando hasta el 29 de diciembre del año en curso, además de enfrentar la medida cautelar personal, la cual tendrá que presentarse a firmar cada 15 días a la Oficina de Seguridad Municipal, siendo el primer día para ello el 2 de mayo del presente, teniendo que cumplir con los días hábiles durante el proceso que dure. De la misma forma le he retirado el proceso general donde no podrá cobrar u ostentarse como representante de la Caja Progresa ni como administradora. Por lo anterior y después de 12 horas se decidió por terminada la sesión y por iniciado el proceso penal en contra de la ex administradora de la Caja Progresa, Sociedad Corporativa de Ahorro y Préstamo. Por otra parte, Mari Carmen Soria, representante de Socios Defraudados, aseguró que se encuentra satisfecha con lo decretado por el juez y mencionó que será respetuosa del trabajo de los poderes de justicia, a lo que Lidia Arbizu señaló que el próximo lunes realizará una rueda de prensa para dar a conocer sus puntos de vista. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Néstor Romero, informó Rocío Camacho.